El terrorismo volvió a golpear Francia. Tres personas murieron y 16 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, en la toma de rehenes de un supermercado en Troyes, cerca de Carcasona, en el sur de Francia. El autor del asalto, que fue batido por la policía tras tres horas de tensión, gritó, según testigos, a la UACBAR. Llegamos a la tienda para hacer las compras y escuchamos un gran ruido, creímos que era un estante cayendo, mi hermano pequeño llegó corriendo, diciendo, él tiene un fusil, él tiene un fusil, necesitamos correr, entonces hubo pánico, yo no lo vi, escuchamos al sujeto decir, acuéstense, a la UACBAR, acuéstense, acuéstense, y hubo sonidos de disparos, vimos a todos correr, entonces seguimos a los otros, fuimos a la reserva del supermercado para estar seguros, la gente nos dijo, quédense aquí, escóndanse, no se muevan. Entonces nos quedamos en la reserva. El terrorista identificado como Raduán Lacadín era un hombre de 25 años de origen marroquí, que ya estaba fichado por las autoridades francesas. Antes del ataque al supermercado, el hombre asaltó en Carcasona a los ocupantes de un vehículo para robarlo, mató a uno de ellos y dejó herido al conductor. El presidente francés Emmanuel Macron, que participaba en la Cumbre Europea de Bruselas, adelantó su regreso a París para presidir un gabinete de crisis junto al primer ministro Edouard Philippe. Esta situación deja varias preguntas importantes. ¿Cuándo y cómo se radicalizó? ¿Dónde consiguió el arma? Todos los medios necesarios para responder a esas preguntas serán movilizados. Este atentado ha sido reivindicado por ISIS y esto lo estamos analizando. Tras los atentados de 2015, Francia decretó medidas de vigilancia excepcionales que buscan frustrar nuevos atentados. Toda la tarde, las afueras de ese supermercado Superú, en la ciudad de Treve, conversamos con los vecinos que salían con miedo a mirar justamente después de haber pasado toda la tarde encerrados en sus casas. Conocimos un chico que decía ser amigo de Redouin Lagdín, decía que era un joven bueno, que lo conoció porque practicaban juntos boxeo, que él era una persona normal, no parecía radicalizada, que le gustaban las mujeres, que le gustaba salir de fiesta, pero dijo la policía lo tenía así. Recordemos que desde el año 2014 él estaba con una ficha S y como dijo el fiscal de París, desde el 2016 y 2017 tenía justamente un seguimiento muy cercano por miedo a que pasara a el acto. Él tenía esa ficha S obviamente por radicalización. Voz de la Patria Grande